Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Fonticelli, productor de Cadabra Circus, y los quería invitar especialmente para un evento que vamos a estar realizando este día domingo, 10 de julio. Vamos a tener dos funciones a partir de la hora 16 y 18 horas en el Club Compañía, un lugar que cuenta con todas las medidas de seguridad para este tipo de eventos. Y bueno, especialmente el evento consiste en un espectáculo para toda la familia, donde van a haber magos, payasos, acróbatas, malabaristas, va a haber un número de escape, el famoso escape del escapista Harry Houdini, con una camisa de fuerza, un número de faquir con vidrios, van a venir artistas de Uruguay, va a estar el mago Isidro de Buenos Aires, y por supuesto vamos a tener a todos los personajes para todos los chicos, para que los chicos ya desde dos años en adelante disfruten de este gran espectáculo, de este gran show que llega por primera vez acá a la ciudad. Así que vamos a invitar especialmente a toda la gente, no solamente de Salto, sino a toda la gente de los alrededores, ya que estoy seguro de que este noticiero llega a mucha gente de los alrededores, para que este fin de semana, bueno, sea un fin de semana diferente, ¿verdad? donde la ciudad va a tener como invitados a todos estos artistas, con todos los personajes, para todos los chicos, para que toda la familia pueda disfrutar de este gran show, de este gran espectáculo, que reitero, llega por primera vez acá a la ciudad de Salto, y vamos a estar únicamente por este día domingo, a partir de la hora 16 y 18 horas. Nosotros a cada lugar, a cada ciudad, a cada provincia que llegamos con el espectáculo, la aceptación del público es realmente increíble, y yo creo que debido a eso, es el éxito que venimos teniendo a cada ciudad. Nosotros hemos llenado la mayoría de las funciones, y a veces nos preguntamos por qué, a qué se debe el éxito, y yo creo que es eso. Es el espectáculo, nos hemos dado cuenta en este último tiempo, que la gente gusta de ver buenos shows, buenos espectáculos, y es por eso que venimos apostando cada vez más en contratar buenos artistas, de tener a los mejores personajes de la TV, para que los chicos los disfruten, que es eso que la gente se lleva a hacer recuerdo, y es eso lo que se transforma también en nuestra mejor publicidad, el boca a boca, porque estoy seguro que la gente que vaya a ver el espectáculo, lo va a poder recomendar, y va a llegar mucho más gente aún. Nosotros nos encantaría quedarnos más tiempo, pero bueno, debido a que se aproximan las vacaciones de invierno, necesitamos llegar a otras ciudades, tenemos invitación por parte del Departamento de Cultura, y de otras ciudades, en donde necesitamos sí o sí llegar para vacaciones de invierno, y es por eso que vamos a estar únicamente este día domingo, 10 de julio, a partir de la hora 16 y 18 horas, únicas dos funciones, se reitero, el espectáculo no va a estar otro día, únicamente va a estar el día domingo, y es por eso que la invitación la estoy haciendo exclusivamente, para este día domingo, 10 de julio, a partir de la hora 16 y 18 horas, en el Club Compañía. Quiero que sepan que las entradas van a estar a la venta, en las boleterías del club, y bueno, en este correr de días, se van a estar entregando muchos volantes de descuento, que se van a estar entregando en diferentes jardines y escuelas, para que los chicos tengan la oportunidad de acceder por una entrada muy accesible, de hecho las entradas son muy accesibles, ya que tenemos conocimiento de que llegan muchos chicos, con muchos padres, llega la familia reunida, porque lógicamente que el espectáculo, al ser apuntado para grandes y chicos, sabemos de que llegan muchos familiares que se reúnen el fin de semana, y a veces tienen que sacar 6, 7 u 8 entradas, bueno, la idea es de alguna manera acomodarle un poco la billetera al papá, para que todos accedan al espectáculo, y que nadie se quede afuera para ver este gran show, este gran espectáculo, que reitero, va a estar únicamente por el día domingo, a partir de la hora 16 y 18 horas, y las entradas son muy accesibles, entradas muy populares, para que toda la gente acceda a ver este gran show, así que los invito, y bueno, queda la invitación hecha para este domingo, Cadabra Circus, por primera vez, acá en la ciudad. Atención chicos, la diversión llegó a la ciudad, directamente desde Buenos Aires, Cadabra Circus. ¡Hola a ustedes, ¿qué les pasa? Un espectáculo lleno de magia y diversión, magos, divertidísimos payasos, malabaristas, equilibristas, grandes ilusiones, el famoso escape de la camisa de fuerza de Harry Houdini, el hombre vidrio, desde Buenos Aires, el mago Isidro, y de Montevideo, Uruguay, Betún, un artista desopilante, junto a los personajes más divertidos de la TV, imperdible. ¡Jeje! ¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Un espectáculo increíble para toda la familia, ¿te lo vas a aprender? ¿Ah? ¿Tú? ¡Aló, papaguera!